Me agarró la mano, no me la soltó y me cantó una canción. En el autobús dormimos en su litera. Llegamos a Tuxtla, entramos al hotel y pasó lo que tenía que pasar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie Martz de la Boom FM y en este video te voy a contar una nota que salió en la revista Soy Grupero el pasado 8 de febrero del 2021 y donde cuenta acerca del ex vocalista de banda sinaloense El Recodo. Me refiero a Luis Antonio López, el mimoso, donde una mujer chiapaneca asegura tener una hija no reconocida del vocalista. Así que quédate hasta el final del video para que te enteres de toda esta noticia y también para que comentes tu opinión. Iniciamos. Luis Antonio López, el mimoso, está en el ojo del huracán, pues una mujer chiapaneca asegura que tiene una hija que el cantante no reconoce como suya. La mujer explicó toda la situación de cómo la conoció. Además, narró la noche en que su hija fue concebida. La mujer se llama Yesenia Kundapi, el chiapaneca, y comentó que vio por primera vez a El Mimoso en una feria de un pueblo cercano a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la cual asistió acompañada de un grupo de amigas. El cantante la miró y le comenzó a dedicar canciones. Me agarró la mano, no me la soltó y me cantó una canción. Posterior a esto, la invitaron a subir al autobús para llevarla de vuelta a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a lo que accedió. Comentó que iba en el autobús y durmió en la litera con él. Después llegaron al hotel y fue allí donde ocurrió todo. Llegamos a Tuxtla y entramos al hotel y pues pasó lo que tenía que pasar. Y caray, está duro para dar una opinión porque esto es algo bastante fuerte. Pero bueno, invito para todos ustedes, nuestro público, que comenten aquí abajito en la cajada de los comentarios ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tuvo la culpa? Para mí es irresponsabilidad de ambos. En una parte, Yesenia, si quería tener un recuerdito con su artista favorito, ¿Cómo no se va a cuidar? ¿Cómo no se va a proteger teniendo relaciones? ¿Verdad? Y por otra parte, Luis Antonio, el mimoso, siendo una figura pública, también ¿Cómo no se va a cuidar? Sabiendo que a futuro va a tener problemas. Y no hablo del niño, no hablo del bebé o de la bebé, por el problema. Yo digo el problema de las demandas, de los chismes, de todo lo que le conlleva a hacer una irresponsabilidad de esta magnitud. Así que los invitamos, ustedes tienen la última palabra, nosotros solamente estamos redactando la nota para que ustedes se enteren. Pero, ustedes tienen la última palabra, ¿Qué opinan? Déjalo aquí abajito. Y como sé que te está gustando el video, te invito para que te suscribas al canal. También le des click a la campanita de las notificaciones para que te enteres cada que estemos subiendo un video de tu artista favorito. También déjanos un like, ayúdanos a crecer, porfa, para llevarte mucho más material. Así que, continuamos con la nota. Durante las semanas siguientes, continuaron teniendo comunicación. Y entre una de esas llamadas, la joven le comunicó al cantante que estaba embarazada. Lo tomó de una manera bien y me dijo que lo que yo necesitara iba a estar y me iba a apoyar. Pero, desde febrero o marzo del año pasado, me dejó de contestar. Yesenia asegura que el cantante cambió su número y le dejó de depositar, pues le daba 3 mil pesos semanales para sus gastos. El mimoso no ha dado declaraciones al respecto, pero nos mantendremos pendientes para saber su postura ante esta situación. Y esta es la nota que, pues, es de la revista Soy Grupero del pasado 8 de febrero del 2021, donde estamos escuchando la versión ahorita de Yesenia. Falta escuchar la de Luis Antonio López, el mimoso, para ver qué es lo que está pasando por ahí. Pero también, ustedes, público querido, aquí déjanos un comentario, qué opinan acerca de este tremendo tema. Y yo soy Charlie Martz y nos vemos en el siguiente videíto. Puntacam Puntacam